Sí, gracias. Muy buenos días para toda la teleaudiencia. En esta mañana estamos nuevamente desde la sala de prensa del Consejo Electoral Nacional para brindar los resultados preliminares actualizados de las elecciones celebradas la víspera para elegir a los 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nos acompaña esta mañana Lina Balseiro Gutiérrez, quien es la presidenta del Consejo Electoral Nacional. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a nuestro pueblo. Como se señala, vamos a dar una información preliminar de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrollada en el día de ayer. Damos a conocer a nuestro pueblo que concluimos satisfactoriamente la jornada electoral para la elección de nuestros representantes en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Iniciamos el proceso con un parte básico de 8.120.072 electores y ejercieron su derecho al voto 6.164.876 cubanos con los requisitos legales establecidos según la ley electoral, lo que representa el 75,92 del padrón electoral. Estos resultados son superiores a los alcanzados en los procesos de referendos en un 1,8, que fue en aquel entonces el 74,12 por ciento y en un 7,36 con relación a las elecciones municipales, que fue el 68,56 por ciento. Del total de boletas depositadas en las urnas resultaron válidas el 90,28 por ciento. En blanco fueron el 6,22 por ciento del total y anuladas el 3,50 por ciento. Del total de los votos válidos emitidos, el 72,10 fueron votados por todos y el 27,90 resultaron votos selectivos. Estos resultados preliminares valida la elección de los 470 candidatos propuestos como diputados al máximo holga del Poder del Estado, con más del 50 por ciento de los votos válidos emitidos por todos los electores de nuestro país según el padrón electoral. Estas elecciones se desarrollaron en un ambiente electoral favorable. El pueblo acudió a las urnas conscientemente, con alegría y disciplina. Las más de 200 mil autoridades electorales, unidos a los colaboradores, supervisores, grupos de procesamiento y otros compañeros, organismos e instituciones que nos han acompañado, actuaron con apego a la ley electoral, transparencia, honestidad y compromiso en el desarrollo de todos y cada uno de los pasos electorales. Se ofreció información sistemática, públicas y veraz de todos los resultados del proceso, utilizando para ello los diferentes vías de comunicación. Los escrutinios en los colegios electorales fueron actos públicos, como establece la ley electoral y todos los pudimos ver en las redes, todos pudimos participar en la medida que quisimos y pudimos estar presentes, presenciados por los representantes de las organizaciones de masa y ciudadanos interesados en ello. Más de 175 mil pioneros custodiaron nuestras urnas, rasgos distintivos del sistema electoral cubano y que constituye motivo de alegría de las familias cubanas. Han sido días de muchos trabajos para autoridades del personal de apoyo, órganos del Estado, autoridades electorales, funcionarios, directivos y todos los que de una forma u otra colaboraron con los consejos electorales a sus diferentes niveles en el ejercicio de sus funciones. Queremos agradecer a nuestro pueblo, en primer lugar, por la demostración de civismo y espíritu democrático al participar de manera masiva en este proceso electoral de trascendental importancia para el presente y el futuro de la nación. Este proceso culmina con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elección de su dirección, que lo es a su vez del Consejo de Estado y demás miembros de este órgano y el presidente y el vicepresidente de la República el próximo 19 de abril. A todos le damos las gracias por habernos acompañado en esta exitosa jornada electoral y aquí están los resultados, el órgano electoral los expone muy satisfecho y agradecemos nuevamente a nuestro pueblo por la participación masiva acompañado de todas nuestras organizaciones y bueno, los pioneros y todas las instituciones que han hecho posible este resultado. En esta mañana, en esta sala de prensa, nos acompaña un grupo de periodistas de los diferentes medios de prensa de nuestro país. Si tienen alguna pregunta, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es José Manuel Lapeira Casas, periodista de la Agencia Cubana de Noticias. Quería saber su consideración al respecto de estos resultados que evidencian la participación de tres de cada cuatro electores aproximadamente y teniendo en cuenta toda la campaña de boicot y de llamados al no voto o al abstencionismo, a la anulación de boletos, ¿qué me puede comentar al respecto? Bueno, el órgano electoral, como hemos expuesto muchas veces, según está establecido en la Constitución y en la ley electoral, tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar. Desde que fue convocado el proceso, nos vimos inmersos en su organización, en el cumplimiento de todos los pasos electorales y en especial de convocar a nuestro pueblo, de dar a conocer los diferentes pasos electorales y el cumplimiento de lo que está establecido. Yo creo que el resultado demuestra no solo el trabajo del órgano electoral, sino también la participación masiva, consciente, como hemos informado a nuestro pueblo. Nosotros convocamos a las urnas, el voto es libre, igual, directo y secreto. Las urnas las custodian los pioneros y todo el pueblo acudió en una jornada tranquila, linda, con nuestros colegios engananados. Ahí se aprecia que nuestros electores votaron por todos selectivamente. En ese escrutinio se apreció ese resultado y en esa urna se pudieron escrutar los mismos. Nosotros, más que nada, exponemos los resultados. Yo creo que ellos son una prueba evidente, con transparencia y apego, la verdad, de los resultados de este proceso y descarta cualquier otra valoración. Estos son los resultados con transparencia y apego a la ley. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestros periodistas? De esta manera, agradecemos la presencia de Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, quien nos ha brindado resultados preliminares de las elecciones celebradas la jornada anterior para elegir a los diputados, a los 470 diputados, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Muy buenos días, devolvemos la señal a los estudios centrales.